Tiene la palabra el diputado Carmona. Gracias, Presidente. Presidente, en primer lugar quiero decir que estoy sorprendido con las afirmaciones de la colega Schmidt-Liermann, que repiten lo que nos dijo el Canciller en una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores que nosotros rebatimos en esa oportunidad. Se dice que no cuentan con privilegios e inmunidades. No es cierto, Presidente. Los cónsules honorarios por la Convención de Viena de 1967 cuentan con privilegios e inmunidades, y lo voy a aprobar. En primer lugar, Presidente, los cónsules, la Convención de Viena que ha sido ratificada por ley, regula de manera diferenciada los privilegios e inmunidades que tienen los cónsules de carrera respecto de los cónsules honorarios. En la sección segunda se hace referencia a las facilidades, privilegios e inmunidades relativos a los funcionarios consulares de carrera y a los demás miembros de la oficina consular. Artículo 40, en adelante. En el capítulo 3, que va del artículo 58, en adelante. No lo digo yo, lo dice la Convención, se los voy a leer. Régimen aplicable a los funcionarios consulares honorarios y a las oficinas consulares dirigidas por los mismos. Allí se hace referencia a los artículos en materia de privilegios e inmunidades que les son aplicados. Yo le voy a sintetizar. Acá estamos hablando de 32 casos, creo que dijo la diputada. Hay 31 personas que no tenemos objeciones, Presidente, pero hay una que sí tenemos objeciones, porque les están otorgando privilegios e inmunidades. El Canciller faltó a la verdad. Puede ser que estuviera confundido, que estuviera desinformado, que hiciera mucho tiempo que no leía la convención. Se lo otorgan, se los leo. Facilidades del Estado receptor para el ejercicio de las funciones de la oficina consular. Uso de la bandera y escudo del otro Estado. Ayuda para la obtención de locales para el consulado. Estos son los privilegios que se le otorgan. Libertad de tránsito y de circulación en nuestro territorio. Libertad de comunicación. Valija consular y correo consular. Comunicaciones con autoridades del Estado receptor. Y en esto quiero particularizar. Un trato privilegiado a los consules honorarios dado por el Estado receptor. Cuando se arreste o detenga preventivamente un miembro o miembro del personal consular del Estado receptor, el Estado receptor, nuestro país, deberá comunicarlo al otro Estado por la vía diplomática. Otro privilegio. Inmunidad de jurisdicción, Presidente. No estarán sometidos a las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por actos ejercidos en funciones consulares. Esto quiere decir claramente, los actos que se aleguen, que se hacen en función consular, cuentan con inmunidad jurisdiccional de parte de la Argentina en favor de esos funcionarios consulares. No están obligados a deponer, a declarar sobre hechos realizados en el ejercicio de sus funciones. Un privilegio muy importante en cualquier tipo de juicio. El cónsul dice, ah no, esto tiene que ver con el ejercicio de mis funciones, yo no declaro. Ni tampoco a exhibir la correspondencia y los documentos oficiales referentes a aquellos. En el procedimiento penal, las diligencias se practicarán con la debida deferencia por razón de su carácter oficial. Privilegio de tratamiento en las causas penales. El Estado receptor, es decir, en este caso la Argentina, tiene obligación de conceder la protección que puedan necesitar por razón de su carácter oficial. Tienen exención impositiva de todos los impuestos. Y en monumentos que perciban del Estado que los envía. Es decir, no pagan impuestos por los emolumentos o salarios que puedan percibir. Y tienen una exención de las prestaciones personales de carácter militar. Las requisas, contribuciones y alojamientos militares. Entonces, Presidente, mire, nosotros ya advertimos sobre esta situación. En la Comisión de Relaciones Exteriores pedimos algo muy sencillo y lógico desde todo punto de vista. Que se desglosaran los casos que estuvieran cuestionados. El cuestionamiento nuestro, ustedes saben, está dirigido al señor Nicolás Caputo, hermano de la vida del Presidente. Creemos que resulta impropio que esta Cámara de Diputados le otorgue privilegios e inmunidades al hermano de la vida del Presidente, hombre del PRO. Hombre vinculado con las actividades empresarias. Hombre que, sin contar con el acuerdo, con la aprobación de esta Cámara, se viene desempeñando ya en ejercicio de estas prerrogativas e inmunidades. Participó en el G20, en la delegación de Singapur, que fue parte del encuentro bilateral con el Presidente Macri y la delegación argentina. Nos parece, Presidente, ya lo hemos dicho, resulta escandaloso, resulta absolutamente impertinente que la Cámara le otorgue a una persona estrechamente vinculada con el Presidente de este tipo de inmunidades. consideramos, Presidente, que resulta insensato. Pensemos, señor Presidente, que estamos ante una situación que le permite un acceso privilegiado a Singapur, a la oficina del Presidente, a partir de una persona con acceso frecuente y privilegiado en la oficina del Presidente. Nosotros, Presidente, solicitamos el desglose. Creemos que es muy importante, es muy importante que en la votación se pueda proceder a la votación de los 31 candidatos no cuestionados. Lo solicitamos en la comisión, lo solicitamos en una sesión que se cayó a altas horas de la madrugada, y lo volvemos a solicitar ahora, porque si no, Presidente, nos están imponiendo votar negativamente por esas 31 personas que no cuentan con objeciones de parte nuestra. Esto, Presidente, requiere, yo no los voy a hacer pasar por el momento de calor de un pedido nuevamente de que vuelva a comisión. Le pedimos, Presidente, que se posponga el tratamiento de esto, que el Poder Ejecutivo envíe, como se envían los pliegos de los embajadores, caso por caso, para que se trate caso por caso, de manera tal de evitar que tengamos una aprobación al voleo dentro de la cual caiga el hermano de la vida del Presidente con privilegios e inmunidades que no corresponden. Estamos ante un caso de conflicto de intereses internacional. Y esto nos preocupa, nos parece muy preocupante que la Argentina transite este tipo de situaciones. Para terminar, Presidente, quiero anticipar que vamos a presentar un proyecto de ley también sobre este tema. Los cónsules honorarios cumplen funciones muy importantes. Tienen que ser personas intachables, no cuestionadas, no sospechadas, no sometidas a juicio. Creemos que es fundamental que a futuro una ley regule la presentación. Le pido nuevamente silencio. Presidente, yo entiendo que algunos no quieran escuchar lo que estamos diciendo, pero otros sí. Creemos que es fundamental que con las propuestas que realizan terceros estados, siendo ciudadanos argentinos, se acompañe el certificado de antecedentes penales de los candidatos a ocupar estos cargos. Consideramos fundamental también que haya una declaración jurada de la inexistencia de conflictos de interés en relación con las funciones que estos estados puedan otorgarles. Creemos que resulta fundamental, como hemos dicho también, que por ley se regule que cada uno de los antecedentes llegue por separado, para que podamos votar por separado. Creemos que resulta muy importante también, Presidente, que se establezca expresamente la prohibición de ejercer funciones consulares honorarias sin que se haya concluido el trámite que estamos llevando adelante. La acción del señor Caputo y muy probablemente de otros cónsules, otras personas que han sido promovidas como cónsules honorarios, sin contar con la aprobación de este Congreso, resulta una acción ilegal, Presidente. Y nos parece que es muy importante que se adopten desde la Cancillería, como le sugerimos al Canciller, las medidas para evitar este tipo de actuaciones. Gracias. Termino, Presidente, llamando al oficialismo a un acto de sensatez. Les pedimos que vuelvan, ustedes deben ser los interesados, vuelvan este proyecto a comisión hasta que estén desglosados las candidaturas. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado. Gracias.